¿Qué es la experiencia en zona cero? Es el que siempre está ahí porque, desgraciadamente, es la víctima y es el soft target, que se suele decir, del malo, ¿vale? Entonces, está claro que si no se forma el ciudadano, cuando llegue el profesional sanitario, pues probablemente el triaje o clasificación que tenga que hacer será negros, por lo menos, ¿vale? Bueno, como digo, nos podemos acercar porque, si no, nos vamos muy para allá. La presentación, por favor, está. Bueno, como os iba contando este proyecto, empezamos aproximadamente hace año algo y las conclusiones las hemos publicado en la revista del Journal of Special Operations Medicine. Es una revista estadounidense que está indexada y la verdad es que formamos a tres perfiles, que eran el ciudadano, el primer interviniente, policial e militar, estudiantes de enfermería y personal sanitario, médicos y enfermeros y enfermeras. Entonces, os presentaré la casuística, os presentaré un poco cómo quedaron los datos y claramente se vio que el mayor porcentaje de aprendizaje o quienes evolucionaron mejor en la formación, por medio de un pretest y un posttest, pues fueron los primeros intervinientes inmediatos, aunque mejoraron todos en la globalidad de la formación. Bueno, podemos ir haciendo preguntas, podemos debatir, ya que estamos aquí todos. No pasa nada. Tampoco. Y luego hablar a Pedro, hablaré yo también un poco de la cadena de supervivencia, enlazaré un poco con todos los eslabones, dejaré paso a Pedro Salinas, que es el sargento del equipo táctico de respuesta y rescate, y luego continuará Vicente con lo que sería la parte asistencial sanitaria de la fase prehospitalaria. Y terminaré yo con la fase hospitalaria, que la iba a exponer José Carlos Meneses, que es cirujano del 12 de octubre, pero por cuestiones de trabajo no ha podido venir. Entonces la expondré yo. Yo estoy trabajando ahora mismo en la Jiménez Díaz, estoy en la UBI y también tengo experiencia hospitalaria. Por lo tanto, me ha tocado a mí presentarla. Podéis decir algo, para no sentirme tan solo. Estás. Ya estás. Sí, estás. Te queremos. Bueno, vamos a empezar un poco a contextualizar en qué va a consistir esta charla. Madrid, España, 11 de marzo de 2004, París, Bruselas, Niza, Berlín, Londres, Manchester, Barcelona. Siempre hacemos la misma pregunta. Preguntamos a la audiencia, a los alumnos, si creemos que se va a volver a producir un incidente de estas características, pues en un futuro más o menos cercano. ¿Y qué opináis? Que la respuesta es sí, desgraciadamente, y las preguntas son ¿cuándo y dónde? Bien. Bueno, pues lecciones aprendidas, fijaos, de los atentados de París. Muchas de las víctimas mueren en los diez primeros minutos antes de que llegue el equipo de rescate. Y que llegue el equipo de rescate no implica que pueda asistir. Bien. Por lo tanto, la figura del ciudadano como interminente inmediato es fundamental y es vital. Vamos a hablar un poco de la evidencia. Porque nosotros las formaciones las basamos en tres pilares. Una, no os creáis nada de lo que os contamos. ¿Vale? Iros a fuentes de peso, a PASMED, etcétera, etcétera. Y contrastar lo que os contemos, a ver si es verdad, os estamos mintiendo. ¿Vale? Otra también importante. La formación sin reciclaje solo sirve para cubrir el expediente. Hay que reciclarse. Training, training, training. ¿Vale? Y otra también importante es todos y todas la cagamos. Es decir, hay que ser humildes. Porque si somos humildes, podremos evolucionar. Si no somos humildes, lo que haremos es, probablemente, matar pacientes o matar víctimas. Porque no evolucionamos. Más cosas. ¿Qué decía la evidencia? Bueno, pues que en este tipo de incidentes, aunque haya mucha gente que quiere sentar un dogma como estos blancos sí o sí, o estos negros sí o sí, casualmente no dice la evidencia que hay una gran disparidad de datos, de la calidad de los datos recogidos en estos incidentes, que los patrones son diferentes a los de combate, en rojo, y que incluso la definición de muerte evitable, y esto es un estudio reciente de la gente del comité de TCDC, pues son realmente inconsistentes, los criterios son incompatibles y los métodos de estudios pues son bastante heterogéneos. Más cosas. En su exceso retirador activo, que también parece que está muy de moda en España, que casualmente no se suelen dar, por suerte, pues la gente no se muere de hemorragias masivas en extremidad, porque no se produce la lesión, se muere por lesiones en cabeza y en tronco. Hemorragias internas. ¿Y de qué se beneficia, por favor, los enfermeros y médicos de esta sala, una víctima o un paciente con una hemorragia interna? De un cirujano que está en el hospital. Bien, buena idea. Efectivamente, estamos todos en la misma onda. Y fijaos sobre los torniquetes. Torniquetes, la maravilla, todo. Bueno, pues fijaos. El Colegio de Médicos de Cirujanos te dice que los niveles de evidencia, los de recomendación, sobre torniquetes, si bien el uso de torniquetes es uno A, uno B, pero en muchas cosas la evidencia y los grados de recomendación son bastante flojitos. ¿Vale? Bien. Bueno, en resumen. ¿De qué se mueren las víctimas? Pues se mueren de lesiones en la cabeza, ¿vale? De hemorragias masivas internas y externas. Bien. Y de shock hemorrágico. Se mueren de problemas en la vía aérea. Probablemente porque pierden inconsciencia o bien por el TC o bien por el shock hemorrágico, por perder sangre. Y por problemas en el toras y, en resumen, por múltiples lesiones. Bueno, pues sobre las que están en rojo, fijaos, el ciudadano puede hacer cosas. Es decir, puede manejar una hemorragia masiva externa, ¿bien? Puede, para evitar el shock hemorrágico, puede manejar una vía aérea de manera básica. Y las heridas en toras, ¿qué hay que hacer con las heridas en toras? Herida penetrante en toras. ¿Qué nos dicen las nuevas recomendaciones? Primero, parche sin válvula. No. ¿Y parches con válvula para el ciudadano? Tiene que ponerlo. Si no, tampoco. Se dejan las heridas respirantes abiertas sin tapar por el ciudadano. Porque se ha visto que probablemente lo que vas a crear es un motor a esta tensión y si no puedes estar valorando a la víctima porque tienes dos mil, la vas a matar tú con tu parche torácico en la herida respirante. ¿Bien? Más cosas. Nadie se debe morir de una hemorragia masiva externa. ¿Bien? Nadie. Bien, presión directa, sin agente hemostático, sin nada, solo con un pañuelo. Son torniquetes, torniquetes de circunstancias y si tenemos hemostático, pues hemostático y si no, pues habrá que empaquetar con lo que sea. Cadena de supervivencia. ¿Qué enseñamos a nuestros alumnos? Lo primero, conciencia situacional, que sean conscientes de la amenaza. Explosivos, armas de guerra, camiones, armas blancas. ¿Y qué hay que hacer? Filosofía, irse de donde está el problema. No podemos llamar run, hide and fight, el paz de toda la vida o como le queramos llamar, pero es de sentido común. Hay que irse, hay que escapar de donde está el problema. Si no podemos escapar, pues habrá que esconderse. Cuidado con lo de escapar. Cuidado con lo de la salida de emergencia. Porque, por favor, si hay 600 personas en una sala o 500 o 50 y las 50 personas salen por la salida de emergencia, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde va a estar el explosivo que ha colocado el malo esperando que las 50 personas salgan por la salida de emergencia? Eso es. Está todo inventado. De verdad, esto ya ha pasado. No me invento nada. Con lo cual, alerta situacional. Cuando entere a una sala tendré que ver cuál es la mejor salida. Y, bueno, lo de luchar. Pues aquí en España no se lucha, parece ser, según el Ministerio del Interior. Pero, bueno, si tienes a alguien encima con una escopeta, puedes decidir qué hacer. O, instintivamente, no te sale a hacerte una croqueta, que puede pasar también. Para nosotros nos gustan mucho los extintores. Los extintores, que los tenemos que tener localizados por la alerta situacional, vienen muy bien. Para dejar ciego al malo y para luego golpearle en repetidas ocasiones con el extintor vacío en la cabeza. Vienen muy bien. Los extintores nos gustan. Y esto, que es el PAS, que es el proteger y protegerse siempre, ¿para qué nos sirve? Para alertar al 112, para que vengan los tíos con las escopetas, para eliminar o neutralizar la amenaza, y para que vengan los sanitarios. ¿Vale? Esperando a que los tíos con las escopetas nos saquen a los heridos, a los sanitarios. Más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Más cosas. Si el ciudadano no hace presión directa o no coloca a alguien en una posición lateral de seguridad, cuando lleguen los policías o los sanitarios, pues las hemorragias masivas ahí se han quedado. ¿Dónde están a la víctima? Pues muertas. ¿Bien? Situaciones con múltiples víctimas o entornos de amenaza elevado. High and tight. Lo más arriba posible. No se deja un segundo espacio para un segundo torniquete. No existe eso en ninguna directriz o recomendación. Hemos tático. Los que hacen esto. ¿Cuánto tiempo creéis que se tarda en empaquetar una lesión? ¿Cuál creéis que es el grado en la crúa de aprendizaje para empaquetar correctamente una lesión? ¿Vosotros creéis o ustedes creen que el ciudadano, con una formación de dos horas, de tres o de cuatro, cuando le pase a él como víctima y tenga que hacer eso a su hijo, lo va a hacer? Vamos, yo no lo sé, pero lo que me va diciendo un poco toda esta trayectoria es que lo dudo bastante. Bien, entonces, ojalá tengamos torniquetes, ojalá todos los ciudadanos estén formados y ojalá todos los ciudadanos estén reciclados. Porque con un curso de dos horas o de seis y no lo vuelven a hacer, pues probablemente no van a poner bien el torniquete ni se van a acordar. Y de empaquetar, ni hablamos. ¿Bien? Bueno, llega la policía, el algoritmo que tanto nos gusta últimamente, que es eliminar la amenaza. ¿Y quién elimina la amenaza? Los que tienen algo para eliminar la amenaza, que tienen escopetas, pistolas, esas cosas. ¿Vale? Bien, control de la hemorragia exsanguinante, ¿vale? Que eso lo puede hacer el ciudadano, el policía. No hace falta estudiar cuatro años de carrera o seis, la residencia y el MIR para controlar la hemorragia masiva externa. ¿Bien? ¿Vale? Y luego la rapid indication to safety, ¿bien? Que es ni más ni menos que hay que sacar a las víctimas a una zona segura. Y tenemos la figura del equipo tráctico de respuesta y rescate que está en Vitoria y cuando esto pase en motillas de balancar no van a llegar, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? Bien. Luego tenemos la figura, esta que está haciendo de tres cutas for, que si pasan motillas de balancar no está, porque esto es Madrid o Barcelona, con lo cual tampoco. ¿Pero quiénes están? El que se come los marrones siempre, que es el policía local o el que llega con el coche Z y se come ahí 50 víctimas, 60 víctimas, 70 víctimas, etc. ¿Vale? Pues bueno, pues les tocará a esta gente. Y habrá que formarles. Y habrá que formarles bien. ¿Vale? Bien. Bueno. Y luego, rapid indication to safety para una valoración, ¿vale? Por el personal sanitario. Y el personal sanitario se basará en el MARS y hará cosas necesarias para mantener víctimas, a las víctimas vivas, para llevarles al hospital, que es donde se va a mejorar mucho su supervivencia. Y luego hablaremos de la fase hospitalaria. Que es traslado al centro de asistencia definitivo. Bien. ¿Y qué pasa con el centro de asistencia definitivo? Y lo veremos en mi charla final. Si es un objetivo de los terroristas y lo tienen pensado, es un objetivo secundario, pues habrá que pensar que habrá que posicionar personal, fuerzas y posibilidad de Estado en un perímetro exterior, para controlar quién entra y quién sale. Eso debe estar recogido ya en todos los protocolos. Y no en nivel 3 ni en nivel 2, sino en el nivel 1. Y fundamental la comunicación entre todos los escalones asistenciales. Fundamental. Lecciones aprendidas de todo este tipo de incidentes. La comunicación es lo que falla siempre. Siempre. Hay mucho, como solemos decir, mucho patrón y poco marinero. Entonces, es un descontrol. Pero en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todas partes. Hay que trabajar la comunicación. ¿Bien? Bueno, objetivos del proyecto, ya lo he comentado antes. Estos son nuestros objetivos. Que el ciudadano conozca la amenaza. Que no se convierta en otra víctima. Que llame al 112 en una zona segura. Que realice presión directa a una hemorragia masiva externa. Lleva una posición lateral de seguridad en toda víctima inconsciente que pueda. ¿Vale? Y evitar que la víctima pierda más calor. La vamos a colgar las presentaciones en nuestra página web. O sea, que no hay problema. Y al final, esta es la realidad. Nos podemos montar la película que queramos, hacer los simulacros que queramos, los ejercicios que queramos. Pues la realidad es esa. Un individuo que está haciendo presión directa con un elemento de barrera. Puede ser su mujer a lo mejor. ¿Bien? Y está con la cara levantada mirando a ver si hay un ataque secundario o hay una amenaza. Esto es importante también. Alerta situacional. Bueno, ¿cómo hicimos nuestro estudio? Pues para empezar, material formativo gratuito. La ciencia hay que divulgarla para evitar que haya víctimas. No podemos ser como Gollum con el anillo mágico y quedárnoslo para nosotros. ¿Bien? Hay que divulgar la información. ¿Vale? Creamos una página web. Esto lo pagamos todos nuestros bolsillos, José Carlos Meneses y yo. Prácticamente, salvo Medical Simulator, que también nos deja algún material. Esto lo pagamos de nuestros bolsillos. ¿Bien? Hicimos una aplicación. Hicimos la formación inicial a través de Moodle. Guías, vídeos, pretés y postés de 12 preguntas. El ratio. Somos exquisitos con los ratios. Máximo un instructor por seis alumnos. O sea, mínimo, perdón. Mínimo, un instructor por seis alumnos y, preferiblemente, 1,4. Hay que ser exquisitos, ¿vale? En el ratio. Partes teóricas, hemos cambiado un poco. Ahora damos solo una parte teórica, 45 minutos, y nos centramos mucho más en los talleres. ¿Vale? Bien. Estos son los criterios. Al final, lo que os he comentado antes, intervinientes inmediatos, primer interviniente, etc. 150 con criterios de inclusión en el estudio. Y estas fueron las conclusiones. Los tres grupos, como he dicho antes, experimentan mejoría. Pero la mejoría, los grupos que más mejoran son el primer interviniente y el interviniente inmediato. ¿Ven? ¿Vale? Y, precisamente, es donde queremos trabajar. En el ciudadano y el que se come el marrón inicial, que es el policía de a pie. ¿Vale? Y, curioso, lo que es gratis no se valora. Mucha tasa de ausencias injustificadas. Lo publicamos en la revista en J.S.O.N. Y, bueno, nuestras acciones. Pues, vamos a ver si mejoramos la página web cuando se tiene tiempo. Ya estamos siendo más exquisitos en la encuesta de satisfacción. Estamos siempre actualizando cosas. No vivimos de la renta de cuando yo estuve, no sé dónde. No, seguimos actualizando. ¿Vale? Sinergias con proyectos como el Fiscale Provider de Estados Unidos. Espacio Iberoamérica. Empresa que no nos vio nadie, seguramente. En el programa Emprende. Financiación de crowdfunding que no hay nadie tampoco. Solo tenemos 18 personas. Creo que tenemos en seis meses 130 euros. Que nos llega para cuatro parches. ¿Vale? Y ya nos hemos cansado un poco de formar a profesionales sanitarios, a profesionales, nosotros policiales y militares, de gratis, para que se reciclen gratuitamente y luego formen ellos cobrando. No nos parece ético. Entonces, vamos a financiarnos con su ética. Entonces, a ellos les cobramos un pequeño 70 eurillos. Que yo creo que por una formación de seis, siete horas es un precio bastante aceptable. Para financiar la formación, para realmente a quién queremos llegar, al ciudadano. Y la formación al ciudadano tiene que ser gratuita. En resumen, estamos ante una amenaza real, creciente y global. Todos los escalones asistenciales tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque si no, luego es un caos. La muerte se produce en los diez primeros minutos. Eso es casuística y es la realidad. Por lo tanto, la formación del ciudadano es vital para que haya el mayor número de víctimas vivas, para cuando llegue el personal asistencial. Agradecer a José Carlos, a Damián, a David, a Víctor, a Óscar, a Ixtre Villén, a Hospital 12 de Octubre y a la Escuela de Enfermedades Jiménez Díaz. Agradecer al señor este y al conjunto, a Agust, a Juli, etc., 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 y a Medical Simulator por cedernos algún material de manera desinteresada. Y, en resumen, porque todos somos víctimas, todos somos intervinientes inmediato, evitan la muerte, está en tu mano. ¿Preguntas? Las preguntas después. Muy bien, Juan. No sé si la ponen o... ¿La ponemos ahí? Buenos días a todos. Yo sé que normalmente mis actuaciones en público generan cierta controversia. Cuando me ve la gente por ahí, dicen, yo no sabía que el hermano pequeño de Vladimir Putin estaba en la Guardia Civil. No tengo nada que ver con Vladimir Putin, lo siento, no es así. Pero sí que vamos a hablar de una cosa que él seguramente conozca muy bien, que son amenazas, la amenaza terrorista, lo que está pasando hoy en día. Y, sobre todo, ¿qué tenemos que hacer los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o, mejor dicho, las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local también, se ve casi siempre envuelta en esto mayoritariamente, en una zona caliente, en este tipo de eventos. ¿A qué nos enfrentamos? Nos llega una oleada de nombres. Tiradores activos. Veo casi todos los días en Internet, curso contra tiradores activos, no sé qué de tiradores activos, vídeos de entrenamiento de tiradores activos. ¿Cuántos tiradores activos ha habido en España en los últimos 30 años? ¿A quién me puede decir, me puede dar una respuesta? Creo que dos. Creo que el último fue, no sé, fue el de León, el otro fue el de Porturraco. ¿Verdad? Dos. Pues hay una avalancha de formaciones para tiradores activos. Incidentes AMOC. Esto va directamente, si hablamos de tirador activo, que es un código de activación, porque hay un hombre armado disparando, si hablamos del fenómeno americano, va directamente con esto, los incidentes AMOC. ¿Vale? Que es cuando una persona, obrada por un impulso, coge un arma, o coge un coche, o lo que sea, y mata a gente indiscriminadamente. ¿Lobos solitarios vinculados a ideología política? Puede haberlo, es una amenaza. Todos son amenazas, no estamos libres de ninguna, pero vamos a ver realmente a qué nos enfrentamos, porque si vamos a hacer un despliegue, si estamos ideando un protocolo, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Qué es lo que nos puede pasar? ¿Asesinos activos? ¿Un nuevo término? Pues puede haberlos también. Terrorismo. Ha sido muy curioso, porque ahora hemos ido a Estados Unidos, solemos ir todos los años para hacer los reciclajes. Juanjo Pajuelo, Gustavo, un compañero del equipo, yo, y hemos estado 15 días evaluando con gente que ha estado en estos temas de tiradores activos, para ver cuáles son sus problemas. Y, curiosamente, ¿qué pasa? Que los tiradores activos, un problema que tienen ellos, prácticamente es a diario ya, tienen un problema, ellos lo denominan como que tienen un problema mental, de salud mental, aparte del tema de que, encima, eso se va reforzado por la capacidad de obtener armas, fácilmente. Pero, curiosamente, se dan cuenta de que necesitan, nosotros estamos copiando todo de allí, pero ellos lo que nos dicen es, oye, ahora los tiradores activos están utilizando explosivos, como os ha pasado a vosotros, sobre todo en España, que durante 30 años hemos sufrido la lacra del terrorismo, con ETA, con Grapo, Terrayure, exército de polo galego, FEIBE. Ahora hay una moda grande desde el tema del hijadista, que es una amenaza, que está latente, pero aquí tenemos mucha experiencia en tener atentados terroristas, sobre todo con explosivos. Entonces, al final, ¿qué nos damos cuenta? De que hay que tratar todas las amenazas. Cuando vamos a un despliegue hay que tener en cuenta todas las amenazas. No vamos a decir, es un tirador activo y nos fijamos, no, pues es un señor que está en un edificio, entonces zonificamos, no, porque además a ellos, en el último atentado, o sea, en el último tirador activo que hubo grave, que fue en Santa Fe, ¿qué les pasó? Que había luego un ataque secundario. Había explosivos en varios sitios colocados para trampear en apoyo de esa acción de tirador activo. O sea, sé, la experiencia que tenemos aquí es importante. Cuando vamos a un evento de estos hay que tener en cuenta que puede pasar cualquiera de estos. Vamos a estudiar el peor. ¿El peor es el escenario? ¿Cuál es? Pues un tirador activo que además tenga unos explosivos colocados, un posible ataque secundario. Plan de emergencia. Esto nos ha tocado leer unos cuantos a la unidad últimamente. Cuando vamos a un despliegue lo primero que hacemos es conocer, porque vamos a trabajar todos coordinados, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a conocer el plan de emergencia de la zona a la que vamos. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando regularmente? ¿Realmente piensan, por ejemplo, que yo hago el estudio de la amenaza para hacer un plan de emergencia? ¿Es lo mismo un incendio, una inundación, algo que provoque una avalancha masiva de gente que un atentado terrorista? Que alguien me responda, por favor. ¿Es lo mismo? ¿El protocolo de actuación tiene que ser el mismo? Pues en los planes de emergencia, en la mayoría que nos hemos encontrado, nos encontramos que es lo mismo. ¿Puede ser lo mismo? No, cambian muchas cosas. Incluso el mando, que al final es el que va a coordinar. Y la coordinación es una pieza fundamental de lo que tenemos que hacer y del progreso de esa velocidad que decía Juanjo. Cuanto antes esté la víctima en el quirófano, más capacidad de supervivencia tiene. ¿Para eso qué necesitamos? Que todos los escalones funcionen. ¿Y cómo funcionan todos? Con coordinación. ¿Qué hay que hacer? Planes especiales. Los protocolos. ¿Qué protocolos utilizamos? Utilizamos un protocolo militar. Estamos en una zona de combate y nuestras víctimas normales llevan un chaleco antibalas. Son chavales jóvenes que pagan unas pruebas físicas. Tenemos la misma cantidad de medios de ellos. Los tiempos de traslado son en torno a incluso 24 horas o 72 horas. ¿O vamos a usar herramientas militares en protocolos civiles? ¿Por qué? Si yo me encuentro en un atentado, ¿cuánta gente de ese caso ha sufrido ese atentado puede tener patologías previas? ¿Qué tipo de población hay? Pues de todo tipo. Hay que utilizar herramientas que pueden haber estado desarrolladas, como siempre la medicina, en el campo de batalla, pero actualizarlas y meterlas en protocolos civiles. Que hay muy buenos servicios de emergencia en España y se trabaja muy bien. Este estudio de amenaza que hemos visto en Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver qué es lo que realmente se necesita. Vemos 36 personas en San Bernardino, California. 36 personas heridas por arma de fuego en tres minutos. Una persona herida cada cinco segundos. Una persona fallecida cada 12 segundos. Orlando, Florida. 107 personas heridas por arma de fuego. Estamos hablando que estos sí que son casos de tiradores activos. Solo hay armas de fuego involucradas en 18 minutos. Una persona herida cada 10 segundos. Una persona fallecida cada 20 segundos. Killen, Texas. 50 personas heridas por arma de fuego en 12 minutos. Una persona herida cada 22 segundos. Una persona fallecida cada 26 segundos. Blacksburg, Virginia. 49 personas heridas por arma de fuego en 10 minutos. Una persona herida cada 12 segundos. Una persona fallecida cada 18 segundos. Aurora, Colorado. 70 personas heridas en 90 segundos. Una persona herida cada 1,2 segundos. Un fallecido cada 3,75 segundos. Newton, Connecticut, 26 personas muertas en 2 minutos y 40 segundos. Una persona fallecida cada 16 segundos. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Y bueno, nosotros y los americanos que lo estudian todos lo tienen muy claro. Que hay una enorme diferencia con el armamento o el medio utilizado, por supuesto, para los tiempos y en el tipo de escenario en el que se da. O sea, obviamente, si alguien se pone a dar tiros en un espacio cerrado o una explosión en un espacio cerrado, la letalidad es mucho mayor. En Little Rock alcanzan 25 heridos por arma de fuego en 11 segundos. Ningún fallecido. La mayoría de los pacientes, críticos. Y vamos con una que ha sido la reina. En Las Vegas, Nevada, 548 personas heridas en 10 minutos. Una persona herida cada segundo. Una persona muerta cada 10 segundos. Un personal entrenado, motivado y con una causa y con mucho armamento. Pero, como bien me decía Juanjo, cuando hablamos de protocolos militares, estamos adecuados a cuáles son los mecanismos lesionales que matan a la gente en zona de operaciones. Y el primero, claramente diferenciado, son las hemorragias masivas externas. Normalmente controladas por torniquetes. Pero aquí no. Aquí las heridas fatales son en la cabeza. La mayoría de los heridos presentan heridas en tórax. ¿Por qué? Nosotros vamos por ahí al cine con un chaleco antibalas. ¿Alguno lo lleva? Vamos con el tórax protegido por los mecanismos lesionales. Simplemente por cómo va la relevación del arma. Las heridas tienden a ir hacia arriba. ¿Vale? En la espalda un 14% simplemente porque la ha pillado girado. Ni más ni menos. Pero eso va a ser espalda alta. Uno en la pierna. Tres en cuello. También es una zona alta. Y seis en múltiples heridas. La estadística. Por aquí la vemos. De heridos y de muertos. Estadística global de todos los eventos. Estamos hablando tiradores activos. O sea, aquí solo entran a jugar armas de fuego. Muertos 39% por ahí en cabeza. 38 por el tórax. 10% en extremidades. Y 7% en zona abdominal. Estamos viendo en la zona de operaciones. Primer sistema, primer mecanismo lesional de muerte en combate. Hemorragia sanguinante masiva. Segundo, problemas en la vía aérea. Tercero, ni un motor a esa tensión. ¿Corresponde con esto? No, ¿verdad? Pues habrá que buscar soluciones a esto. También hay que tener en cuenta una cosa que quiero que vean. Hablamos mucho de los protocolos de tirador activo. A ellos aparecen armas de fuego y vemos esos tiempos. Pero ¿qué pasa? O sea, cada X tiempo, pocos tiempos, algunas veces más, a veces menos. Cada X tiempo se producen heridos. Pero aquí, ¿qué hemos tenido? En Barcelona, ¿qué hubo? Un atropello. El arma que normalmente utilizaba el ataque era el explosivo. O sea, que en un momento, en un segundo, se producen muchas víctimas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de emprender una actuación. Estadística. En cien accidentes con arma de fuego hay un fallecido, un herido crítico, cada 15 segundos de promedio después de comenzado el incidente. La respuesta sanitaria en zona caliente, tal y como están las cosas, la única persona que puede entrar es personal con capacidad de respuesta armada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando entramos en una zona de estas? Pues cosas muy rápidas, porque de lo que se beneficia el herido es de estar rápidamente en un quirófano. Rápido reconocimiento. Tenemos que aprender a reconocer rápidamente una hemorragia sanguinante con riesgo vital y controlarla con un torniquete cuando es viable. La extracción rápida, rápida y segura. No se puede extraer a un paciente de cualquier manera. Técnicas de extricación o de extracción, mejor dicho. Y aprender la forma de triaje que a nosotros en esas situaciones de estrés nos va a ser más fácil. Que es un triaje táctico bipolar o rojo o muerto. La respuesta sanitaria. Pues bueno, esta sería lo que han catalogado como el ideal. En 20 segundos, o sea, en 20 minutos habría que estar con esas pacientes haciendo la transferencia a los servicios sanitarios. En 60 segundos tendrían que estar trasladados al centro hospitalario. Y en 90 minutos esos heridos críticos que necesitan cirugía deberían de estar en un quirófano. ¿El tiempo es importante en todos estos eventos? Creo que está claro. El tiempo es vida. París, una cosa que vemos. Sí, hablamos de protocolos. Oye, vamos a zonificar. ¿Pero qué es lo que se está detectando? Pues que esas amenazas son móviles. Si a mí me vienen a por mí, ¿qué hago? Me muevo. Entonces, aquí vemos qué pasaba en Bataclan. Esto fue en los atentados de París. Hubo cinco acciones simultáneas. Y un movimiento hasta que acabaron en Bataclan. Incluso cuando estaban en Bataclan, uno de los terroristas estaba fuera que podía haber hecho un ataque secundario. ¿Vale? Vemos la sala por dentro. ¿Puedo zonificar o cuándo voy a zonificar? Los primeros intervinientes que llegan al evento. ¿Tienen claro esos servicios que nos llaman el 1 o el 2? Oye, vete para allá, que están pegando tiros. ¿Tenemos claro cuando llegamos que estamos en la zona caliente, que estamos en la zona templada, que estamos en la zona fría o no sabemos qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hay unas fases del incidente. Y depende de en qué fase del incidente hay que tomar unas medidas u otras. ¿Cuál es la primera fase de este incidente? Agresión y respuesta inmediata. Aquí hay que tomar las máximas medidas. En todas hay que tomar medidas de seguridad, por supuesto. Pero aquí mucho más. ¿Quién va a llegar a estas agresiones? ¿Quién va a llegar los primeros? Pues los servicios de emergencia que están en la calle. Las ambulancias, los policías locales, las unidades de seguridad ciudadana. Difíciles que una unidad especial en estos momentos llegue a poder controlar una situación de estas. Una vez que por lo menos conseguimos localizarla, o sea, que ha habido una respuesta y hay medios en la zona, hay que localizarla y aislarla. Y cuando esté localizada, aislarla, como pasó en París en Bataclan, o como pasó en la capital de Túnez con el museo, entonces es cuando procedemos a esa zonificación. Y una vez que hemos estado zonificado, neutralizado la amenaza y demás, hay que hacer todavía una limpieza, por si acaso hay ataques secundarios, por si acaso hay lo que llamamos bobitrams, el cazabobos, trampas colocadas, y un procedimiento de desactivación coherente. Es muy importante lo que hablaba antes Juanjo. Los centros hospitalarios pueden ser un objetivo. De hecho, se han detectado dos ataques en Kabul, uno camuflado en una ambulancia y otro directamente con personal, caballos de Troya, vestidos de personal sanitario, a un hospital, con una letalidad muy alta. ¿Qué es lo que hacemos? Desde que se activa un tema de estos, debería haber fuerzas y fuerzas de seguridad, no solo para regular el tráfico, sino para regular esa entrada de pacientes y dar una seguridad a ese centro hospitalario que va a recibir a la gente. La zona de trabajo, ahora la conocemos. La zona de amenaza directa, zona caliente, solo personal armado con capacidad de respuesta, amenaza indirecta, la zona templada, ahí habrá que convivir, pero cuando un sanitario esté en esta zona, si está con protección malística, mucho mejor. Y siempre que tenga a alguien que tenga capacidad armada alrededor, ¿vale? Es importante. Y en zona fría es amenaza improbable. No, bueno, si la zona fría es la que está segura. Pues lo que se ha demostrado, vemos una especie de zonificación, es que una zona fría puede convertirse en una zona caliente rápidamente. ¿Por qué? Porque focalizamos una y ellos, como la han tenido en cuenta, pues llega un señor camuflado de periodista, llega un señor camuflado, como pasó en Kabul también, no hace mucho, o con un camuflado en una ambulancia y de repente esa zona fría, donde estamos todos seguros, ¿en qué se convierte? En esa zona de impacto, en esa zona caliente. Hay que tener cuidado. En un evento de estos no existe una zona totalmente segura. Es importante también. Tienen que ir protegidos esos transportes. Esos transportes sanitarios tienen que ir a demanda. Hay que buscar una zona exterior donde podamos demandar y dar una seguridad a esos medios sanitarios que están desplegados. El primer interviniente policial, en definitiva, ¿qué tiene que hacer? En la fase 1, probablemente, solo vayan patrullas de seguridad ciudadana. Con lo cual, ¿qué es muy importante? Como decía, formar al ciudadano y formar a esos primeros intervinientes policiales en una serie de técnicas básicas que nos van a dar, en esos momentos, vida para poder continuar con esa cadena de supervivencia táctico-sanitaria. ¿Qué es lo que le caracteriza? Pocos medios y poco personal. ¿Cuál es su misión principal? Localizar, neutralizar o aislar la amenaza. Tener siempre muy en cuenta lo que tenemos siempre los servicios de emergencia, en todo. Que no hay un rescate sin rescatador. Está muy bien, a lo mejor no vemos. Hay un tirador activo. ¿Qué pasa con el tirador? Que si no hace fuego, parece que no hay amenaza. Oye, que ahora no lo dispara, voy a rescatarle. Ojo, que si está vivo, no está neutralizado o detenido, ese tirador, en donde hay un herido, puede hacer fuego efectivo sobre nosotros. Conclusiones. En zona caliente, lo que repito, solo entra personal armado con capacidad de respuesta armada. Una evacuación rápida y eficaz incrementa la tasa de supervivencia. De una manera brutal. Recordar que una zona fría puede convertirse rápidamente en una zona caliente. ¿Qué tiene que saber el primer interviniente policial y el interviniente inmediato civil? Control de hemorragias masivas con riesgo vital mediante la colocación de ternic que tiene extremidades. Un triaje táctico bipolar. Control de vía aérea mediante maniobras básicas. Hay que saber reconocer el desarrollo del neumotor a esa tensión, aunque el tiempo haya desarrollado, pero lo que sí que me da a mí el saber reconocer este tipo de lesiones, como las posibles hemorragias internas, es priorizar esa evacuación. Realizar maniobras de extracción adecuadas al tipo de paciente y patologías. No todas las formas de extracción, de coger un paciente, valen para todos. Reconocer hemorragias internas con riesgo vital. Identificar y asegurar a las víctimas. Es muy importante también, por eso es importante que sean miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad los que saquen esas víctimas, llevar una identificación, un cacheo y un control, precisamente para ver que esas víctimas que saco no es un caballo de Troya. Evacuación rápida y segura a nido de heridos. Transferencia adecuada a los servicios sanitarios. El educar a no hablar de ciertas cosas. El educar a decir, le he puesto un torniquete, la hora y demás. Apoyo y seguridad en todos los escalones donde se están interviniendo los sanitarios. Conclusiones generales. Necesidad de un protocolo para mejorar la coordinación y agilizar el tiempo de respuesta. En eso estamos trabajando en la subsecretaría, para el protocolo Ibero. Formación de intervinientes inmediatos y primeros intervinientes. Que ahí está el gran esfuerzo que están haciendo Juan José Pajuelo y José Carlos Meneches con el proyecto Evita una muerte está en tus manos. En definitiva, como decía Napoleón, cuando el enemigo se equivoca, no le distraigas. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, y entonces en la zona templada vamos a llegar a los servicios de emergencias. ¿Y qué está pasando con los sistemas sanitarios en España? Mientras que ellos se están preparando constantemente para este tipo de incidentes, incluso aunque sepan que por estadística no los van a tener, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nada. Seguimos trabajando con nuestros protocolos de incidentes de múltiples víctimas no intencionados, preparando accidentes de autobús, preparando evacuaciones en centros como este, y no nos estamos preparando para una amenaza que es global. ¿Y qué nos va a ocurrir? Pues que nos van a coger, como siempre, con los pantalones bajados. Perdonad la expresión. Bueno, en el 96 aparece esta publicación que a todos los médicos de emergencias que se nos han muerto pacientes desangrados, pues nos remueve un poco la conciencia y decimos, joder, fijaros, 10 años de guerra, están avanzando mucho en pacientes politraumatizados, y traumatizados especialmente en hemorragia sanguinante y tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, bueno, a título individual, por muchos médicos de emergencias, empezamos a estudiarnos todo eso que estaba pasando en Irak y Afganistán, que parece que aquí no iba a ocurrir nunca. Y ya lo tenemos. Bueno, estos son los links de las revistas que podéis consultar, gracias a Juan José Pajuelo que hace la traducción en español. Hay un link en español que podéis leeros todo, todos los protocolos y algoritmos. Hay una guía rápida que especialmente para sanitarios que tenemos formación es muy asequible, se lee muy bien, con muchos algoritmos. Y de repente, perdón, en el 2015 aparece la versión civil a estudiar. Y los que tenemos y que trabajamos en nuestra hospitalaria empezamos a estudiar. Directrices para asistencia en trauma prehospitalario en entorno de alto riesgo. Pues aquí, después de 60 años de terrorismo y de tener entornos de alto riesgo, ¿qué ha ocurrido? Que ahora es cuando mejor estamos, casi, prácticamente, que ha desaparecido, prácticamente. Pero no nos podemos olvidar que vivimos en Europa, que la amenaza es global y que tenemos que prepararnos para tener una actuación en un evento de estos. Distintos incidentes. Ya veis que aquí, sobre todo, atropello múltiple y especialmente explosivos. Y estos son la zonificación conforme al protocolo íbero que va a salir, esperemos que ya este año. Estamos trabajando 70 profesionales de todos los ámbitos para que salga adelante, desde fuerzas de seguridad del Estado, presidencia del gobierno, cuerpos de seguridad policial local, servicios de emergencias, de protección civil. Bueno, todos los que estamos implicados en un incidente y mirándolos desde quiénes son los que primero van a actuar. Es decir, nosotros, estos señores no van a estar. Como un incidente no sea en Vitoria o en Logroño y a ver si les dejan salir, que ese es el problema también. Bueno, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? En la zona de amenaza indirecta. ¿Cuál es la zona de amenaza indirecta? La zona naranja. Ningún sanitario puede estar en la zona roja. Hay una tendencia que nos parece que los uniformes de alta visibilidad dan superpoderes y de repente hay compañeros que dicen que es que cuando pase eso tenemos que ir a la zona roja. Bueno, pues como vamos a uniformar, lo más fácil es que al que peguen el primer tiro sea a mí y no a él, porque a mí se me ve muy bien. Tenemos que trabajar en la zona de amenaza indirecta y tener muy claro que se puede convertir en una zona roja rápidamente. O sea, que tenemos que estar preparados y estar escoltados por personas como él, que tienen capacidad táctica, porque aquí lo que importa ya no es nuestro trabajo, es suprimir la amenaza. Mientras haya amenaza va a haber muertos y mientras haya muertos tenemos que seguir trabajando y no tenemos recursos. Bueno, la zona templada lo principal que tenemos que aprender ¿qué es? Que se puede transformar en una zona roja. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar las causas de muerte evitable. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos adornar. Nos tenemos que dedicar a la vía aérea, de motor a esa tensión y control de morrajes sanguinantes e irnos a trabajar a la zona fría, de color verde rápidamente. Comunicación con el jefe táctico. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando vamos a cualquier tipo de incidente tenemos que saber quién es el jefe táctico y dónde está la zona roja, por la cuenta que nos trae. Intentar hacer nidos de heridos y hacer allí ya el primer triaje de estabilización. Nadie se puede morir por una causa evitable. Y los pacientes fallecen de causas evitables. Cuando se hacen las estadísticas de los grandes incidentes de múltiples víctimas se ve que hay gente que se ha muerto desangrada por neumotoras a tensión, por hemorragias sanguinantes externas. Eso no puede pasar. La tolerancia tiene que ser cero. Ningún paciente tiene que fallecer por eso. También que hemos descubierto cuanta más formación sanitaria tienen ellos mejor trían. Y saben hacer estas cosas, ¿qué ocurre? La evacuación es más rápida. Si el paciente viene con un torniquete, te dice que es un rojo y nos hablamos, yo sé que ese rojo igual ya le mando al hospital una amputación de un miembro inferior. ¿Qué hace metido en un puesto médico avanzado? Perdiendo sangre, tiempo y hipotermia, coagulopatía, lo que hablamos siempre. Tarjetas de triaje. Pues las que tenemos, me vais a perdonar, son bastante chungas. Sus tarjetas de triaje, bueno, habrá que sacar un modelo civil, pero ya las veis como son. Viene todo. Y todo es que yo, con un rotulador, puedo escribir sobre ella y dásela a mi compañero del PMA, que se la puede dar al médico del hospital. Y está todo. Desde la hora, torniquetes, causa, lesiones, una historia clínica muy rápida. Bueno, y hay pacientes que ya de esta zona de amenaza indirecta se ponen al hospital. Una fractura abierta de pelvis, ¿qué hacen un PMA? Una doble amputación de miembros inferiores, un traumatismo cranoencefálico severo con salida más encefálica, ¿qué hacen un puesto médico avanzado? Nos dedicamos a montar tiendas, tiendas de campaña, dispositivos logísticos si le hace falta un cirujano. No hay que perder tiempo. Por eso nos gusta mucho el sistema de triaje meta. El sistema de triaje meta tiene unos criterios quirúrgicos que lo que hace es seleccionar a esos pacientes que necesitan sangre y quirófano y mandarlo rápidamente al hospital. Causas de muerte evitable, nadie se debe de morir, deben ser cero. Bueno, víctimas, lo que os ha explicado muy bien él, caballos de Troya y policías, guardias de seguridad, vigilantes, pues nos hace falta que estén estos señores para desarmarlos, para que no se nos cuelen ningún malo en nuestras instalaciones. Somos responsables de la seguridad del resto del escalón. Si yo meto un tío armado dentro de un hospital, bueno, es mejor no pensar lo que nos puede ocurrir. Directrices, sistema de trabajo, ya no hacemos como el ATLS o el PHTLS, en la zona de amenaza indirecta que vamos a hacer el algoritmo Marché. Control de hemorragia sanguinante, vía aérea, respiración, circulación, control de hipotermia y empaquetamiento. Bueno, y rápidamente vamos a desglosar las causas. La M, control de hemorragia sanguinante masiva externa. ¿De qué se muere la gente? No lo han explicado yo muy bien. Hemorragia masiva en extremidades, plexos y el compartimento toraco-addominopélvico, que ya lo consideramos un compartimento completo. No definimos las hemorragias sanguinantes, las hemorragias sanguinantes internas. ¿Qué es lo más importante? Lo que os ha contado Juanjo Pajuelo, la presión directa. Los torniquetes están bien, los vendajes hemostáticos están bien, pero de primeras, el primer interviniente lo que va a hacer es presión directa. ¿Qué ocurre? Que luego hay que transportarlo, hay que trasladarlo y posiblemente la situación táctica no nos permita estar haciendo con presión directa. Tenemos más pacientes que atender, no estamos seguros trabajando, ¿qué tenemos que hacer? Otras medidas de hemostasia. ¿Y qué hemos aprendido que nos han enseñado ellos? Pues esta serie de mecanismos que los que nos hacen es poder ir a atender otros pacientes y acabar con las hemorragias. Los torniquetes, no vamos a hablar mucho de ellos, estaréis cansados de oír hablar de ellos. Hemorragias en plexos, esto lo vemos todos los días en nuestro trabajo también, accidentes de tráfico, motos, accidentes laborales. Bueno, pues donde no podamos colocar un torniquete, un vendaje compresivo hemostático, recomiendan con vagos, bueno, hay una gran gama de vendajes hemostáticos, el que elija nuestro servicio, pero tenemos que tenerlo y nuestros baúles de múltiples víctimas que no tenemos material de control de hemorragias y la gente se muere de esto y se siguen muriendo de esto. No se ha perdido mucho tiempo, un poco de ciencia, cuando no puedas usar un torniquete, pues un vendaje hemostático. Bueno, y si la situación táctica no nos lo permite o esto no nos funciona, dispositivos mecánicos. Estos señores, otra cosa no, pero gastan pasta, especialmente los americanos, en inventos y en patentes, pues hay que fusilárselas, cogeselas y traérselas para acá todo lo que podamos. Muy interesante, el Sun Junctional Tourniquet, es un torniquete que nos permite usarlo como cinturón pélvico para hemorragias sanguinantes en presión guinal y también en región axilar. Pues no tenemos. Habrá que pensar en adquirirlo. Lesiones en tejidos blandos. Muchas veces, ¿qué ocurre? Los tejidos blandos sangran mucho, son muy escandalosos, heridas muy profundas, perdemos mucho tiempo en paquetamientos, gasas y un vendaje israelí. Ya está. No hace falta más perder más tiempo con ello. Vía aérea. ¿Aquí qué es lo prioritario? Aquí manda la situación táctica, lo ha dicho él, neutralizar la amenaza. Estamos trabajando y posiblemente no sepamos si la amenaza está neutralizada o no. ¿Quién se pone a intubar a un paciente? Posiblemente tengamos que demorarlo a la zona de evacuación. Sí que podemos hacer algunas cosas básicas, por ejemplo, la inmovilización cervical, si es tácticamente posible. Igual no podemos. Pero pensar que todo paciente que tiene un mecanismo lesional contuso de alta energía tengamos que hacer una inmovilización cervical, aunque sea luego ya en la base, en la fase de evacuación. ¿Vale? Paciente inconsciente sin obstrucción, pues hice material de seguridad, como toda la vida. Le daremos la vuelta, lo dejamos boca abajo y hacer otra cosa. Y el paciente que tiene obstrucción de la vía aérea o posibilidad de tenerla, porque lo vamos a abandonar y vamos a ir a atender posiblemente otro, porque vamos a tener muchas víctimas, ¿qué vamos a hacer? Si está consciente, dejarle que respire en la posición que él quiera. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta foto del atentado de París. El paciente está sentado respirando como puede y lo dejan así y si está inconsciente, posición lateral de seguridad. Y el manejo de la vía como podamos, lo que haya. Si la situación táctica lo permite, tendremos dispositivos supraaglóticos o la intubación o la tráquea tradicional. Y si no, la vía aérea invasiva. Claro, nosotros manejamos la vía aérea en avanzada y la vía aérea invasiva siempre la tenemos un poco denostada ¿por qué? Porque nuestro trabajo es con la vía aérea tradicional. Bueno, pues tendremos que volver a entrenar en la vía aérea quirúrgica porque claro, si uno tiene que hacer una cricotirotomía de urgencia, si no has entrenado, pues se pasa mal. La R, respiration, una máxima, todo paciente que tiene un trauma de toras e insuficiencia respiratoria aguda, neumotoras a tensión, drenaje con agujas con catéter. Esto que hacíamos y lo habíamos dejado de hacer, porque nos hemos dedicado a poner trocar estorácico y hacer otras cosas, pues en esta situación tenemos que rescatar esta técnica. Nos va a permitir tener 10-15 minutos para descomprimir ese neumotoras, poder trabajar, establecer al paciente y poder evacuarlo y ya veremos qué hacemos luego con él. ¿Traumas abiertos en toras? Parches. Somos sanitarios, a nosotros no nos da miedo el neumotoras a tensión, pero si le ponemos un parche a un paciente, pensar que nos lo puede hacer. Si empieza con insuficiencia respiratoria o habrá que quitarle el parche o drenaje con aguja. Circulación. Otra máxima. Todo paciente joven y sano en ausencia de traumatismo cráneo cefálico con ausencia de pulsos distales, shock. Tratamiento del shock. No hace falta monitor, no hace falta tensión, no hace falta camnografía, no hace falta nada. Todo paciente que veamos que está inconsciente sin traumatismo cráneo cefálico, sin pulso radial, shock. A tratar el shock, que es de lo que se va a morir. El shock, la mortalidad va directamente relacionada con el grado de shock. Cuanto antes lo diagnostiquemos, antes lo tratemos y antes lo mandemos al quirófano, más probabilidad de supervivencia. ¿Vale? Bueno, y todos esos pacientes jóvenes y sanos que tienen pulso radial, buen relleno capilar y no tienen alteración del nivel de conciencia, no necesitan tratamiento intravenoso. Los podemos amontonar como verdes y ya hemos terminado. No hay que empecinarse en coger vías a todos ni en ponerle sueroterapia a todos. Tenemos que seleccionar a quién vamos a tratar las causas de muerte evitable. Una cosa que han recuperado un trauma en combate, la hipogolemia permisiva. Sueros, a quien le haga falta, el que, coloides, luego hablaremos un poquito más de ello. Control de hipotermia, en Alicante no nos hacía falta, en Burgos sí. No hablamos más de ello. Recordar que aumenta la coagulopatía y la acidosis. Bueno, hemos dicho que en la situación de amenaza indirecta, ¿qué va a ocurrir? Si la situación táctica lo permite, haremos un nido de heridos y el primer triaje que será de estabilización y con tratamiento. Pero si la situación táctica no lo permite, ese nido de heridos lo vamos a tener que hacer dentro de nuestro puesto médico avanzado porque ellos van a tener que estar trabajando. La zona segura será donde nos digan en la zona verde y ahí será donde tengamos que hacer el triaje de estabilización. La amenaza ha sido suprimida y ¿dónde vamos a empezar a trabajar? En la zona fría, en la zona verde. Conforme a nuestros protocolos, son normales. ¿Por qué? Ya no estamos en una zona de amenaza indirecta. No corre peligro en nuestra vida ni la de los pacientes. Bueno, la zona fría, lo que os ha dicho él, recordar que tiene también probabilidades, aunque la llamamos zona fría, tiene probabilidades de convertirse en una zona roja. No se nos tiene, aunque es una zona de bajo riesgo, siempre tenemos que trabajar con personal armado al lado porque en los distintos escalones, aunque simplemente las medidas de seguridad, si os dais cuenta, un malo se puede colgar como víctima y somos responsables además de no llevarlo al hospital. Dos minutos. Revisar todas las técnicas que hemos hecho, implementar las medidas de control de hemorragias, si se puede hacer transición a un vendaje hemostático y retirar el torniquete, para eso hay que tener experiencia quirúrgica, si vemos que el torniquete funciona, no nos compliquemos. Si una vía supraglótica funciona, no la tocamos, pues el torniquete tampoco. Si tenemos experiencia quirúrgica y en el manejo de torniquetes, podemos intentar poner un vendaje hemostático, hacer la inmovilización cervical en la zona segura, ahora sí, y si tenemos dudas, la regla canadiense de columna cervical, la tenéis ahí, esto nos va a decir a qué pacientes rápidamente les podemos tener que colocar un collarín. Ante la duda, pacientes mayores de 65, impacto de alta energía y clínica neurológica de extremidades, ¿qué vamos a hacer? Collarín. El resto no necesitan collarín. Vía aérea, especialmente en quemaduras inhalatorias, intubación alotraqueal y siempre que el riesgo y la amenaza esté extinguida. ¿Por qué? Porque nos lleva tiempo y nos tenemos que centrar en el paciente. No podemos estar pendientes de la situación táctica. Si la situación táctica no está controlada, nosotros no podemos intubar un paciente. Oxígeno, ¿a quién les vamos a poner? Insuficiencia ventilatoria, pacientes con shock, lesiones cerebrales, inconscientes y cualquier paciente con baja saturación. El trocar, pacientes con neumotoras, con repetidas descompresiones, con aguja y que vayan a ser evacuados en helicóptero, bueno, o en ambulancia, pero pensaremos en ponerles en zona segura un trocar torácico. Vías y esto es muy importante. En España todavía no tenemos esta mentalidad. Tratamiento con hemoderivados. Sacar la sangre precisamente en estas situaciones de los bancos de sangre y de los hospitales, nuestros protocolos de politransfusión masiva, habrá que pensar cómo las llevamos a los puestos médicos avanzados. Un poco de ciencia. Bueno. Y si no tenemos sangre, ¿qué vamos a colocar? Coloides. ¿Qué coloide? Pues los americanos usan Sten, el que nos sirvan, ¿cuánto? dos bolos de 500 separados por 30 minutos. Lo suficiente para hacer control hemodinámico, que mejoren la sintomatología hemodinámica del paciente, le baje la frecuencia cardíaca, le suba el nivel de conciencia y nos dé tiempo para poder vacuarlo al hospital. ¿A dónde? Al quirófano. Bueno, este es lo que ellos usan. Evitar usar cristaloides. ¿Por qué? Acidosis, coagulopatía. La evidencia creciente empieza a decirnos que vamos a tener que dejar de usar nuestra sueroterapia tradicional y empezar a usar hemoderivaos o estos bolos de coloides. Muy importante el uso de fluidos calientes, especialmente en pacientes que van a ser elitransportados. Esto es muy interesante qué es lo que hacen ellos. Para el dolor leve moderado usar analgésicos no opiáceos, especialmente para acetamol o ketamina y evitar aines. Los aines intervienen en el cascada de coagulación. No podemos usarlos. Y si necesitan opiáceos, pues tenemos no todo tiene que ser intravenoso o intramuscular. Podemos usar otra serie de vías. Un paciente que simplemente tiene unas fracturas el Actic, el fentanino en piruletas, su mucosal. Es una opción que ellos tienen y que es muy interesante en los puestos médicos avanzados en los incidentes de múltiples víctimas e intencionados. ¿Vale? El CRAS2, que no se nos olvide. Estamos trabajando en la zona fría con seguridad y podemos llevar ya nuestros pacientes con el ácido tranexámico puesto. Más ciencia de trauma. Antibióticos en evacuaciones que se retrasen y heridas sucias. El que nos dejen. Quemaos, especialmente su beneficio de quemada a menos del 20%. Tenemos que tener apósitos prefabricados. No podemos estar perdiendo tiempo en poner gasas y en limpiar heridas. ¿Qué usaremos? Vendajes comerciales, water gel, con lo que nos doten. Y las lesiones insinuatorias intubadas. Prioridades. RCP. Pues hasta ahora decíamos siempre un negro, un rojo, pero esto no es medicina táctica militar. Hay pacientes que se les... Si el tiempo de traslado es corto, pacientes que se electrocutan, que tienen hipotermia, que están semi-ahogados o tienen paradas no traumáticas. Un abuelito que le pega un infarto y se para. Pues tendremos que hacer la parada. Especialmente en zona fría de evacuación. Conclusiones. Ya tenemos un protocolo que tendremos que adaptar, pero nos dice qué tenemos que hacer y cuándo. Pues tenemos que adaptarlo cada uno a nuestro servicio donde trabajamos. Y luego el concepto táctico, que parece que el concepto táctico es solo militar, lo tenemos que adaptar a muchas circunstancias de nuestra vida, de nuestro trabajo. Un incidente de un... Por ejemplo, un accidente laboral en una fábrica es un entorno táctico. Un incidente, una colisión múltiple es un entorno táctico. Al final siempre trabajamos los mismos con distintos medios y distintas causas. Bueno, agradecer a SEMES, a la subsecretaría táctica y a todos los que trabajáis en esta hospitalaria que al final os acabáis jugando un poco el pellejo. Muchas gracias. Gracias. Se me oye, ¿no? Sí. Bueno, pues ya terminamos, yo termino ya con la cadena asistencial, con el último eslabón. Voy a pasar muy rápidamente por la primera parte de la presentación, cuando... que son más que nada pues datos del 11M que seguramente lo estáis viendo ya en otras charlas aquí en el Congreso. Y me voy a centrar un poco hacia dónde van las recomendaciones, sobre todo ahora hay una nueva recomendación del TEC, que son nuevas directrices del First Receiver, que está enfocada para el personal sobre todo de urgencias del hospital. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, como bien ha dicho Pedro, desgraciadamente los hospitales a mí me han designado, suena muy bien sobre el papel, formar a los cuatro hospitales Quirón de Madrid al servicio de urgencias, repito, suena muy bien sobre el papel, luego yo a la realidad es utópico, pero formar al personal en incidentes múltiples de víctimas intencionados, no el clásico, como bien decía Pedro, los protocolos que hay son para incidentes de múltiples de víctimas, punto. ¿Bien? Entonces, hay que trabajar en eso. ¿Vale? Vamos a hablar un poco, hemos cogido más o menos estos estudios, y repito, la presentación la vamos a colgar en nuestra web, nos centramos un poquito en el tema del 11M, ¿bien? Tres artefactos, diez explosiones, más de dos mil heridos, ¿bien? Y fijaos, esto es importante, de los 192 fallecidos, 177 fallecieron in situ, ¿bien? Y de los 14 fallecieron en hospitales, pues nueve en las primeras horas de ocho muertes no evitables y una por lesión aórtica no diagnosticada. ¿Cuáles fueron los especialistas más demandados? Pues fueron cirujanos ortopédicos, plásticos, maxilofaciales, neurocirujanos y sobre todo radiodiagnóstico. Es fundamental el diagnóstico de los pacientes de las causas de muerte evitable también en el hospital, para ver cómo se deriva, cómo se clasifica ese paciente. Sobre todo intensivistas, obviamente anestesistas, ¿vale? Y en menor medida, bien, hay un estudio israelí que curiosamente pues va en contrario, es contrario a este porque fue otro tipo de casuística, pero en este caso en menor medida cirugía vascular, cardíaca y torácica. Ellos tuvieron mucha cirugía cardíaca en el estudio que llevaron a cabo en unos incidentes de Israel, ¿vale? Pero en este caso 11M, bien, cirugía vascular, cardíaca y torácica, pues es muy poca medida. ¿Cuáles fueron las lesiones? O el mayor número de lesiones, perforación timpánica, el daño pulmonar por la explosión, ¿vale? Que fue bastante común y con buen pronóstico. Una combinación de lesiones, al fin y al cabo ya lo hemos visto inicialmente, múltiples lesiones, ¿vale? Múltiples lesiones y sobre todo pues una hemorragia masiva que era la indicación, bueno, alguna hemorragia masiva que era indicación de cirugía urgente que alguna de ellas sí que se pudo manejar en el incidente. Hace dos semanas con el proyecto estuvimos formando a la Asociación de Víctimas del 11M. La verdad es que fue una experiencia bastante enriquecedora porque ellos te iban contando no lo que está en los papeles sino su experiencia personal y cómo tenían que atender pues gente, nos ponía un ejemplo en la vía aérea, pues yo es que le tuve que se había roto un extintor y había una víctima medio inconsciente luchando con la espuma del extintor. Le tuve que retirar la espuma de la boca y abrir un poco la vía aérea. Otro nos estuvo contando el tema también de amputaciones. Entonces, como repito, fue bastante, bastante enriquecedora. Fijaos, y vuelvo a repetir, el 93% de las muertes se produjeron, fueron inmediatas y se produjeron en el lugar del incidente. ¿Vale? Y la mayoría de los supervivientes, esto también es importante, que llegaron al hospital presentaban lesiones no críticas. Eso también, como he dicho antes, es importante. Fracturas más probablemente, maxilospaciales, huesos largos, ¿vale? Y el 50% de la GED urgente fue para trauma ortopédico. Entonces, tras estas conclusiones de un CM, las conclusiones de otros incidentes, París, Manchester, etcétera, 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 ¿por dónde van los tiros? ¿Bien? Pues, obviamente, una activación precoz del plan correspondiente hospitalario, que tiene que existir, porque si no existe no vas a activar nada, ¿vale? Seguridad exterior e interior, importante, y ahora veremos el porqué. Identificar de manera correcta a los pacientes para ver por dónde va ese paciente en todo el eslabón dentro del hospital, porque luego el paciente esté donde ha acabado. Se nos ha quedado por ahí en rayos en vez de llegar a donde tiene que llegar. Identificación y hay que hacer un seguimiento de los pacientes. Y activación progresiva de equipos por niveles. Bueno, pues cada hospital tiene sus niveles, el mío tiene tres niveles, bueno, pues habrá que activarlo de manera correspondiente. Y el sistema personal de alerta. Ya sabes que los teléfonos en este tipo de incidentes se colapsan, las líneas se colapsan, pero habrá que buscar medios en el que se pueda trabajar con, lo pueda trabajar el personal del hospital para que se active de la manera adecuada y nos sirva y no se nos colapse también. Más cosas. Ya con el paciente, la evaluación y el manejo te dice que debe ser filosofía ATLS, el abordaje con el equipo de profesionales sanitarios con filosofía ATLS y pensando también en el MARCH. Acordaos, al final, si es lo mismo, ABC, C, C, ABC, MARCH, tampoco vamos a inventar aquí la pólvora. Al final es hemorragias masivas, problemas a la vía aérea, problemas en el toras, etcétera, etcétera. Cirugía de control de daños, importantísimo. Hay que estar preparados, y esto viene del enfoque militar, para hacer una cirugía de control de daños cuanto antes para mantener a esa persona viva o a esa víctima viva hasta que esté en quirófano o donde corresponda. ¿Bien? La cirugía de control de daños de manera precoz. Importante, EcoFast, hay que posicionar hay que posicionar equipos de radio diagnóstico portátiles en la urgencia, hay que posicionar cógrafos en la urgencia, hay muchos planes que ya lo reconocen, pero ¿de qué me vale un equipo de 300.000 euros si no estoy formado en ecografía o reciclado en ecografía? Pues habrá que formarse y reciclarse en ecografía, como bien decía él también, en hacer una vía aérea quirúrgica porque los anestesistas, no sé si aquí hay alguno, no sé en su carrera profesional cuántas vías aéreas quirúrgicas realizan. Hay gente que lleva 11 años, como nos decía uno en el 12 de octubre, y dice, yo en 11 años no he hecho ninguna. Pues bueno, habrá que formarse y reciclarse pensando en que lo mismo tengo que hacer una vía aérea quirúrgica. Por eso es igual, si tengo que valorar y triar a un paciente con ecografía, pues tendré que estar a formar en ecografía. Creo yo, no sé si estamos todos en la misma onda, pero yo creo que es un poco el sentido común. Estos se van a pegar una currada impresionante, los de laboratorio. ¿Bien? Y pensamos en el concepto de walking blood band de los americanos, que cuando hay una baja en la base activan a todo el personal para que se vaya a hacer transfusiones. Hay hospitales que tienen más o menos esa filosofía, pero tenemos ya a nuestro personal tipado, tenemos ya a nuestro personal, ya sabemos de qué grupo es nuestro personal en nuestro hospital, por si pasa esto, que bajen directamente a que le saquen sangre para pensar en las transfusiones. No lo sé. No sé si les parece buena idea, si hay gente que lo está haciendo, hay hospitales que tienen algo parecido, pero yo creo que es importante, ahora vemos el porqué. ¿Vale? Principios de la asistencia. Control de hemorragias. También en el hospital, en la urgencia, ¿vale? Hay que conocer torniquetes y hemostáticos, porque no es la primera vez que llegas con el paciente de esta hospitalaria con un torniquete a la urgencia y como, vamos, primero te llaman loco, y luego le quitan el torniquete y luego el paciente pierde más sangre y no sé si alguno se ha visto en esta, pero está inventado. ¿Vale? Tranexámico, ¿bien? Que, bueno, hay biografía con el CRAS2, es un estudio potente, pero ahora ya está habiendo otra biografía que debe ser tranexámico así, Ahora estamos con el CRAS3, que se está viendo el aumento de la supervivencia o no en pacientes con shock hemorragico y también tranexámico encefálico, está en desarrollo ese estudio. Y luego el maravilloso el REBOA o el REBOA prehospitalario. El REBOA ahora está muy de moda, ¿vale? El REBOA en Estados Unidos está pensando en la directriz de este CDC en una fase nueva avanzada, la colocación del REBOA por personal entrenado sobre el terreno y, bueno, pues lo que te dice el Colegio Americano de Cirujanos es que el REBOA lo debe de colocar un cirujano en el hospital o bien un intensivista o un médico emergencista con la supervisión de un cirujano, ¿vale? Eso es lo que te dice a día de hoy el Colegio Americano de Cirujanos, ¿vale? Pero es una herramienta muy buena, es una herramienta muy buena para ese más de 90% de lesiones internas no comprimibles que pasan, por ejemplo, un combate y que nos pueden pasar muy claramente en este tipo de incidentes. Es una herramienta muy buena que hay que saber, pues como todo, estar formado. Es decir, que un afemoral pues es un fregado muy bueno, ¿eh? No sé qué opinan. ¿Bien? ¿Vale? Pero funciona zona 1, zona 2, zona 3, hay diferentes estudios, ¿vale? Manejo de la vía aérea y lesiones torácicas. Pues ya en el hospital estamos... No vamos a estar tranquilos, es la realidad. El que diga que en el hospital va a estar tranquilo cuando le lleguen 100 víctimas o 200 miente, ¿vale? Eso lo tenemos que tener todo claro. Entonces, debemos saber cómo se maneja la situación, la vía aérea, lesiones torácicas, ya aquí ya tenemos que pensar en ser ya muy, muy, muy puristas y acercarnos a lo que es la clínica, el manejo de la clínica diaria y los protocolos diarios en un hospital, solo que con más gente. La prioridad siempre va a ser, siempre va a ser mantener al mayor número de víctimas vivas, ¿vale? Incluso en el hospital, en este tipo de incidentes, ¿vale? Vamos a hablar de la triada mortal, ya se recomienda sangre completa, incluso en la fase prehospitalaria, ¿vale? Se está recomendando positivo, de bajo título, ¿puede ser interesante tener a personal en el hospital que sepamos que son de bajo título para si surge un tipo de incidentes de estas características? Pues yo creo que sí, que puede ser muy interesante, ¿vale? Bien, sangre completa, bien, lo que decía Vicente, el salino, como dicen los del proyecto ZOR, salt with water is for cooking pasta, ¿vale? Es decir, el salino es agua con sal para hacer macarrones, cuando pierdes sangre quieres sangre, yo por lo menos si pierdo sangre quiero sangre, eso es una de las, además de los estudios que claramente ven el beneficio de administrar sangre en pacientes, sobre todo en sol, ¿vale? Si no, pues hemos derivado. Más cosas, importante, áreas de mejora, después de revisar, revisar bibliográfica, del sentido común, de nuestra experiencia, la seguridad hospitalaria. La gente trabaja en un hospital, no sé cuánto personal de seguridad privada tiene en su hospital y dónde está posicionado. Yo a veces que en urgencias, cuando he tenido un paciente un poco violento, aunque deben de estar en urgencias, ya sabéis, ¿no? Lo que esto es, lo que suele pasar, ¿no? Pues justo no están, están en otra cosa. Pues imaginaos en un fregado. Yo creo en mi hospital hay dos, dos, dos de personal de seguridad privada. Pues bueno, no sé qué podrán hacer dos, pero esto hay que contemplarlo, ¿vale? Hay que contemplarlo, lo hemos dicho antes, debe de haber personal también de seguridad pública, fuerzas ocupadas de seguridad en el exterior y no estoy pensando en el nivel 3, en mi protocolo hospitalario, están en el nivel 3, los que dan, la colocación externa es para un nivel 3. Yo abogo por un nivel 1, pero lo hablamos con Pedro el otro día, no vamos a posicionar a todas las fuerzas en un hospital, pero tendremos que tener alguien armado y a poder ser con armas largas, por lo menos un vehículo o dos vehículos en un nivel 1, ¿vale? Y todos estamos pensando, o casi todos, los protocolos se lo suelen hacer sobre todo en Madrid, la gente, claro, cuando decía el Vicente antes, no es que, claro, es que no estamos formados, entonces la gente que está en Madrid, que obviamente si está formada, se está formando por Emisán, se está formando al Samur, al Suma, pues dice, no, nosotros sí estamos formados, pero es que además de Madrid y Barcelona, España es muy grande y cuando ataquen los malos en las fiestas de agosto de Motilla del Palancar, no sé quién va a ir, ¿bien? Entonces España es algo más que Madrid y Barcelona y Valencia, hay sitios que pueden ser objetivos también, ¿vale? Bien, formación, todo el personal tiene que estar formado, de urgencia y quirófano, bien, sobre todo en proyectos como el Stop de Blitz, para que conozcan los torniquetes y los hemostáticos, protocolos ATLS y cursos ATLS y DSTC, por ejemplo, todo el personal tiene que estar formado o el personal que corresponda que vaya a hacer esa maniobra o esa técnica, ecografía, sobre todo en EcoFAS y la colocación del REBOA a quien le corresponda, ¿vale? Hay que adquirir material necesario porque estamos hablando de colocar un torniquete o un hemostático en urgencias, pero no tenemos, pues es como lo de los ciudadanos y el kit de control de hemorragia, si le entrenamos, le formamos con torniquetes, los que, sobre todo Aroca que está por ahí, que cuando empezamos con el TCDC, ¿no?, que llegamos ahí con todo el material de NAR, los botiquines, tal, nos decíais, está muy bien, pero esto no lo tengo yo, ¿cierto? ¿Bien? Pues hemos mejorado, gracias a Dios, ya la gente se va con UNIFAC, pues esto es igual, vamos a intentar posicionar material para el ciudadano, además de formarle, ¿bien? ¿Vale? Y repito, la formación del ciudadano tiene que ser gratuita, ¿bien? ¿Conjón? Perfecto, ¿vale? Hay que organizar y optimizar los recursos en este tipo de incidentes intencionados, ¿vale? Y hay que hacer ejercicios y simulacros periódicos, yo soy partidario de los ejercicios, los simulacros para la tele son para la tele, punto, ¿bien? ¿Vale? Y tienen que ser periódicos. ¿Qué nos dicen las guías? TEC, esto es reciente, más o menos de la reunión de mayo ahí en Estados Unidos, pues un resumen, porque obviamente no puedo poner todo, pero se están convirtiendo, se deben de convertir esos diagramas de flujo ya en directrices un poquito más serias, ¿qué podemos ir haciendo ya? ¿Cómo estamos haciendo? Pues plantar la semilla, empezar a formar al personal sanitario hospitalario, ¿vale? Hay que entrenar al personal sanitario hospitalario en control de hemorragias, hay que explicarles un poco de qué va esta película del TEC, ¿vale? Y hay que vendérselo, dicen los americanos, yo lo he puesto entrecomillado, ¿vale? A enfermeras y técnicas y tecaes, auxiliares, ¿vale? Son parte del personal también asistencial, ¿vale? Somos un equipo y trabajamos en equipo para nuestros pacientes. A mí me da igual que sea el médico, enfermero, técnico, tío con escopetas, la prioridad es el paciente y la víctima y hay que trabajar en equipo, punto, es así, estamos en el siglo XXI. Planes futuros, os habrá que diseñar protocolos específicos, como bien ha dicho Pedro, y hay que hacer ejercicios. Esto lo dice, esto es del TEC, sacado del TEC. Esto no he metido yo nada nuevo, esta es una traducción literal, prácticamente menos las comillas de vendérselos, es la diapositiva del TEC oficial, ¿vale? ¿Y si el hospital es el objetivo? Que ya lo ha sido, ¿bien? ¿Filosofía run, hide and fight? Pues lo mismo, no sé, ¿vale? Fijaos, hospitales con objetivos terroristas, estatus inventado, y si estatus inventado es que nos puede pasar. El malo tiene 24 horas para pensar cómo hacer el mal. Nosotros tenemos familia, nos vamos al cine, nos vamos de cervezas, el malo no. El malo está pensando en cómo hacer el mal, ¿bien? Entonces, si esto ya ha pasado, pues habrá que pensar qué nos puede pasar a nosotros, ¿bien? Como conclusiones, mejorar la seguridad de la coordinación, fundamental, ¿bien? La mayoría de los supervivientes y que ingresan por lesiones no críticas, la formación y reciclaje en el control de hemorragias es fundamental también para el personal hospitalario, ¿vale? Haciendo énfasis también en UCI, trauma, cirugía general y anestesia, que parece que están en, como no están a veces en urgencias, parece que no forman parte. También hay que involucrarles, ¿bien? Y la mayoría de las muertes, fijaos, y cierro ya con el mismo elabón, que es el primero, que es el interviniente inmediato, la mayoría de las muertes se producen en el lugar del incidente, por lo que hay que focalizar los esfuerzos en el interviniente inmediato en el ciudadano. Protocolo íbero, y lo digo de corazón, me da igual que se llame el protocolo íbero, protocolo victoria, protocolo no sé qué, o nos ponemos de acuerdo los profesionales que sabemos de esto o va a seguir muriendo gente. Entonces, abogo una de mil veces por sentarnos y dirigir todos los objetivos a salvar víctimas. Y me da igual estar en un lado, en otro, llamarle protocolo tal o pascual. O trabajamos juntos, trabajamos todos en la misma línea o nos vais muy mal. Nos vais muy mal. ¿Bien? Preguntas. Ya podemos hacer preguntas. ya podemos dar paso, podemos hacer preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta para algún ponente? Estamos fuera de tiempo. Lo hemos dejado todo claro. ¿Alguna pregunta rápida? No hemos explicado todo bien. Bueno, pues como estamos fuera de tiempo, pues ya como último, una reflexión. Yo, de toda esta gente, lo que he aprendido es sobre todo que tenemos las mejores fuerzas de orden público, los mejores equipos de rescate, las mejores emergencias y las mejores urgencias y servicios hospitalarios. Solo nos falta una cosa, que es coordinarnos. En el momento que seamos capaces de coordinarnos, yo creo que tenemos todo listo para poder trabajar con seguridad y coordinados. Muchas gracias y damos paso a la siguiente invitación. Gracias.